¿Cómo limpiar las casas? La fruta o la comida también se estropea rápido, suele haber muchas discusiones en el lugar, personas en depresión, aburrimiento y la suerte como que no es muy buena. Las cosas no suelen salir, como que están los caminos cerrados, las cosas parece que van a llegar pero al final nunca salen. Los aparatos electrónicos también suelen dar problemas y no duran mucho y a veces incluso hay malos olores sin tener un porqué, como unos olores malos así. Realmente no hay comida que esté mala ni nada sino como que llevan esos malos olores. Y otra de las señales que pueden ser son las mascotas, los que ya tengan animales saben que a veces parece que están viendo cosas y también puede ser otra de las señales. Los orígenes de por qué suelen pasar esto a veces o por qué no suele pasar es por vivencias negativas en el lugar que se hayan vivido, ya sean muertes, discusiones, abusos, adicciones o rituales negativos. Que se hubieran podido abrir puertas que no se deberían haber abiertos, como por ejemplo haber jugado a la Ouija, que es algo que la verdad no recomiendo para nada porque conlleva sus peligros. E incluso puede ser trabajos contra la casa o contra la misma persona. Y entonces lo que vamos a decir es un par de pasos a seguir para poder limpiar esta casa y quitarnos esto. Lo primero que vamos a hacer es coger sal, no con la que estemos comiendo, sino si va a ser posible compramos una bolsa de sal nueva. Y lo que haremos es coger un puñado y los vamos dejando por todas las esquinas de la casa. Y eso lo dejaremos tres días. El segundo paso que haremos será limpiar todo a fondo, o sea sacar todo aquello que ya no usemos, ropa que ya no nos pongamos, un montón de objetos inútiles que vengan. Incluso si son de antiguas relaciones es mejor que mejor quitar eso porque son energías que es mejor quitar o por lo menos limpiar, limpiar todos aquellos objetos. Pero yo recomiendo tirarlos de todas maneras. Lo que haremos entonces será preparar un agua, por ejemplo con romero, ruda, artemisa, laurel, canela. Y lo que haremos es que lo haremos como a modo de cocción en un caldero, lo dejaremos hervir y que se prepare. Y una vez que ya esté preparado, lo que haremos es que lo colaremos bien y parte lo utilizaremos para un pulverizador. Otra parte la utilizaremos para añadir al agua en el que vayamos a fregar la casa. Y del otro lo que haremos es que lo guardaremos en una botella de plástico y lo pondremos en el baño para después de que nos bañemos. Pues nos echemos siempre un poco de ese agua por encima justo después de la ducha. Nos dejaremos incluso que se seque un poco y que se para quedarnos con eso encima. Pues lo que haremos es en el agua, pondremos la mano encima sobre el agua. Una vez esté preparado diremos, este agua limpia las malas energías y atrae las buenas. Este agua ilumina, llenando de alegría y arrastrando la pena. Lo bueno viene para adentro, lo malo se queda afuera. Tres veces y tres veces le damos las gracias. Cuando pongamos ese agua que ya habíamos preparado y la pongamos en el pulverizador, lo que haremos es que cuando las estamos pulverizando, mirar así siempre, como las gotas van cayendo así, imaginar como que es una luz que realmente está arrastrando y eliminando todas las energías negativas que puedan estar cargadas en el ambiente o en la misma casa para que vaya purificando todo por allí por donde lo vayamos pasando. Aparte que ya el olor y todo, la mezcla de las hierbas nos va a ayudar bastante. Pero es bueno que pongamos siempre esta intención de limpiar porque realmente la mente tiene un poder increíble. Por eso es bueno también pensar en lo que estamos haciendo a la vez que lo hacemos, no solo hacerlo como algo ritual, como el que echa cualquier cosa, sino añadirle esa intención para que funcione mejor. Lo que haremos también, utilizaremos por ejemplo, aquí tengo amatistas, piritas, selenitas, pues yo recomiendo cualquier piedra de estas así o turmalinas que no tengo aquí ahora mismo, pero la piedra que ustedes tengan, incluso como si es un callado de la mar, una piedra que se haya encontrado por ahí, pues ponerla y darle la intención de que realmente, no nos proteja en la casa, las limpiaremos como ya hemos explicado en el programa. Y lo que haremos con esta selenita, broncita o las piedras que hayamos elegido y las tengamos programadas, las dejaremos tras la puerta y cada vez que podamos también las subiremos un rato al sol, las ponemos en algún sitio natural, en alguna maceta, en contacto con la tierra, para que se vayan limpiando y siempre poder tenerlas limpias. Lo que haremos entonces con el agua ya que tengamos preparada y que hayamos dejado en el pulverizador, la utilizaremos durante nueve semanas, todos los martes, viernes y domingo, y vamos limpiando desde el último cuarto hasta la puerta. Y con el agua a la hora de fregar, pues lo haremos igual desde lo más profundo de la casa, incluso si tienen varios pisos o tienen azotea, pues es bueno empezar por la azotea de arriba para abajo y desde el final hasta la puerta. Y pues eso lo harán todos esos tres días durante nueve semanas, incluso si algún día notan que hay discusiones o que la cosa está medio complicada o que pasó, una cosa que al final les está afectando o lo que sea, pues ese día también se puede echar, porque la verdad que se nota que relaja bastante el ambiente. Como paso quinto, lo que vamos a hacer es en un lugar alto, vamos a dejar un vaso con agua, también vamos a poner, si podemos, un barrito, un tarrito con miel, vamos a utilizar otro tarrito también con granos de café, vamos a poner también algunas frutas, ya sean naranjas, lo que tengamos, manzanas, vamos, lo que sea, y los van poniendo ahí también pueden dejar un par de monedas, pueden poner también un par de minerales y algunas velas de botón para irlas poniendo siempre de vez en cuando y con cuidado siempre, porque al fuego ya saben que hay que tener mucho cuidado, eso no es cualquier cosa, así que si las ponen estén seguros de que no hay ningún tipo de problema y también pueden tener una foto para los que no les guste o les den cosa poner santos o poner figuras de dioses, pueden poner la foto de una montaña, del mar si lo prefieren, bueno, pues crear ahí como una especie de rincón agradable que va a hacer que eso siempre nos esté protegiendo la casa y así que siempre lo vamos a tener más o menos atendido, o sea, les ponemos el agua, a lo mejor a la semana la cambiamos, la fruta si vemos que se estropea pues la quitamos, pues eso es sencillo y eso la verdad que verán como eso en nueve meses y aparte en el transcurso de lo que eso se está limpiando, pues verán como se van moviendo esas energías, incluso no hay tanta guerra, pueden también, si ven un día que es algo muy fuerte, muy fuerte así de discusiones, eso también pueden coger un poco de hierro del congelador y lo ponen sobre un platito y lo dejan tras la puerta, ¿no? para que enfríe todo eso, aparte que cuando preparas las hierbas, ¿no? para la hora de limpiar, en el mismo caldero, cuando están saliendo los vapores, es bueno aprovechárselo a las ventanas y que más o menos ese olor se imprende porque también va a limpiar bastante la energía del ambiente y eso sí, lo que vamos a tener como paso ya sexto, es evitar las discusiones por todos los medios, evitar los malos pensamientos, irlos transformando ya por cosas buenas, ir cambiando los pensamientos malos por ilusiones, por cosas que nos hagan sentir bien y tratar de manejar eso, eso es muy importante. Lo que vamos a hacer también va a ser posible, ya como paso siguiente, baños en la mar o paseos por la montaña, según como ustedes puedan, porque eso lo que va a hacer es subir la vibración de ustedes y si la vibración de ustedes es alta, ustedes están contentos, pues corta toda la conexión que puedan tener con energías negativas y por lo tanto esas cosas no te afectan, por lo menos mientras estés fuera y todo eso va cogiendo más energía e incluso en la casa se va a notar. Lo que también recomiendo como algo que por lo menos deberían tener en cuenta es no tener espejos rotos ni sucios y sobre todo no es bueno tener espejos en la habitación y si lo tienen pues que no esté apuntando para ustedes o si es así pues tratar de taparlos con un pañito o con algo, con una toalla o algo por las noches para poder dormir bien, porque si no hagan la prueba, si algunos de casualidad tienen un espejo que da para ustedes, les prueben esta noche a dormir con el espejo tapado y contén a ver si mañana al día siguiente se encuentran que han descansado mejor. Y nada, sobre todo también hay que tener mucho cuidado con los espejos negros y en cuanto a los espejos negros ya me puedo referir a televisores, móviles, que eso cuando está apagado realmente es un espejo negro que refleja y la verdad que eso apuntando para tipo la noche, la verdad es que no descansas muy bien y ya haré un vídeo un poco más extendido en cuanto a esas cuestiones porque la verdad que los espejos es algo que puede ser de mucho provecho pero también mal utilizado pues no es casi nada, sabes, es agua y te hay que tener cuidado con los espejos. Pues muchas gracias por estar aquí y por si no nos vemos luego, buenos días, buenas tardes y buenas noches.